El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió recomendaciones de las 800 mujeres que se reunieron en el Woman 20 para diseñar programas de equidad de género que serán propuestos a los líderes del G20 que se reunirán en noviembre próximo. La desigualdad no es solamente un tema de las mujeres, nos involucra a todos, nos afecta a todos. Macri aprovechó para enumerar algunos logros con respecto a la equidad durante su gobierno. Como la ley de igualdad de oportunidades que enviamos al Congreso en marzo, que apunta a erradicar la brecha salarial, promovimos el debate por la interrupción voluntaria del embarazo y el Congreso aprobó la ley Brisa, reglamentada esta semana, que repara económicamente a los hijos o hijas de víctimas de femicidios y además dimos un paso histórico con nuestro presupuesto que incorpora por primera vez la perspectiva de género, comprometiendo la inversión del Estado en políticas vinculadas al empoderamiento de las mujeres para el 2019. Susana Balbo, presidenta del W20, le entregó a Macri un documento con 15 recomendaciones que compartirá con los jefes de Estado que participarán en la cumbre del G20. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.